Tenemos una nota muy interesante que ha conseguido Florcita, por supuesto, acá en Hijos del Diego. Ha venido la nota Food Femme, exactamente, de Hijos del Diego. Estamos en comunicación con Mariela Cononel, que es jugadora argentina, histórica jugadora de la selección argentina, hoy jugando en España. ¿Cómo estás, Mariela? Buenas noches. Acá Javier, Hernán, Flor y Patricio de Hijos del Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Disfrutando de la familia. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Ya estás de vacaciones? ¿Estás en Santiago? Sí, sí, llegué el sábado. Bueno, a Argentina llegué el jueves. Me quedé dos días en casa de mi amiga, descansar un poquito, aparte aprovechar el tiempo con ella también. Y después, nada, el viernes por la noche me vine a Santiago. Muy bien. Mariela, contanos un poco cómo fue este último, este último, el semestre que pasó con el equipo allá en España. Bueno, la verdad que cambio de aire no, por así decirlo, ¿no? El año pasado ascendí con el Villarreal, donde no me renovaron. Todavía estoy esperando, estoy esperando que alguien dé la cara, pero bueno, es otra cosa. Sí. Sí. Este, bueno, me hicieron propuestas, debo reconocer que de los años que llevo es el mejor año que he tenido en, en, en decir, he tenido muchas opciones de muchos equipos. Porque más grande me hago y es como que la gente parece que valora más la experiencia que la juventud o algunos equipos. Entonces, tenía bastantes ofertas y me, me decliné por el Alhama, Alhama del Pozo, el Pozo Murcia. Este, no conocía, solamente conocía de haberlas enfrentado contra cuando jugaban en Granada, cuando jugaban en Villarreal. Sabía que era un equipo intenso, muy competitivo, entonces, este, me llamó la atención eso. Acepté la, la propuesta que me hicieron y empezamos la temporada en agosto del año pasado. Y, la verdad que me sorprendió gratamente en el sentido de que yo no sabía que el equipo lo llevaba a una empresa, no era una empresa, sino la familia. El entrenador es el coordinador, es, bueno, es todo. Claro. Es su padre, es el presidente. Entonces, la verdad, es un club de pueblo. No te voy a mentir. Claro. No es de los grandes, de las grandes ciudades, este, la ciudad es Alhama de Murcia, este, tiene 22.000 habitantes, es una ciudad bastante, bastante vieja, donde tiene gente muy, muy mayor. Y, bueno, imagínate, llegamos y, claro, no es que tengan un club propio, una sede propia, sino el ayuntamiento de Alhama le deja, este, le deja las instalaciones, el polideportivo. Y ahí es donde entrenábamos, es donde jugamos. Entonces, imagínate, para mí, o sea, de venir de un Granada, que la estructura era diferente, que tenías cosas, luego te vas al Villarreal, que es mucho mejor en tema de estructura, y llegar a Alhama. En ese sentido, pues, me sorprendió, pero a la vez era como decir, se pueden hacer grandes cosas. Entonces, la temporada empezó bastante, bastante bien, hasta el final de diciembre. Que estuvo el parón de Navidades. Y cuando volvimos, bueno, entre que nos adaptamos y no, la primera vuelta habíamos sacado cinco al segundo, cinco puntos, que era el cacereño. Y en la segunda vuelta parecía que iba a estar más reñido porque nosotros empezamos a perder partidos, a empatar, y ya empezaron a ganar. Entonces, nos pusimos casi a tres, a un punto. Claro. A un punto. Entonces, lo que fue la segunda, la segunda vuelta fue, fue muy reñida, y sabíamos, más o menos yo, por los cálculos que tenía, los que le quedaban a ella, a nosotras, que en las últimas cinco jornadas se iba a definir. Y bueno, así ha sido, más que en las cinco, en la, sí, sí, en la quinta jornada, faltando cinco jornadas para finalizar el campeonato se decidió. Y la verdad que no lo esperábamos. No lo esperábamos porque somos, como dice el técnico siempre, un equipo humilde. Sí, y es verdad, porque no tenemos instalaciones. Claro. Imagínate ahora saber que el equipo de la ciudad, de un pueblo de 22.000 habitantes, va a estar en primera división, enfrentarse con un Barcelona, con un Real Madrid, con un Atlético de Madrid, con un Bilbao. Han tenido que acceder, bueno, se han puesto manos a la obra, a edificar, porque la federación mandó un comunicado, lo que quiere para la temporada que viene, y hacerlo más profesional todavía. Entonces, hoy por hoy, nosotras, como club, no estamos a la altura de estar, mejor dicho, de tener esas condiciones que pedía la primera división. Entonces, la región de Murcia, pues, se puso en campaña de no sé cuánto dinero tiró, y nada más terminaron nosotros el último partido en casa. Cuando es local, empezaron a tirar todo, porque tienen que hacer como tipo un mini estadio chiquito, donde quepan 3.000 personas, los vestuarios tienen que estar acondicionados, tienen que tener una sala de kinesiología, sala de doping, o sea, todo, todo, todo. Claro, compito. O sea, tienen que hacer una estructura entera dentro de lo que es el polideportivo, que es municipal, por cierto. Ustedes pertenecen, Mariela, a Murcia, todo eso, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, a la región de Murcia. ¿Y el Club Alhama tiene también masculino? No, 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 por eso te digo que es tan raro, porque, o sea, la verdad, yo cuando me he ido, el técnico me había dicho, lo que yo quiero es quedar entre los cinco, porque ahora como se reformó la liga, entonces ahora, vamos, se han sacado dos o tres categorías, por así decirlo, entonces, de la noche a la mañana, pues, hoy estás peleando por subir a primera, y, sin embargo, los que este año estaban peleando por subir a primera, seguramente se han ido a la segunda ref, o algunos se han ido más todavía a tercera, o sea, que, imagínate, han estirado mucho la categoría, va a ser mucho más competitiva, por así decirlo, porque al final, antes era, solamente nos enfrentábamos a los de la Liga del Sur, que eran 18, y los del norte, que, bueno, 16, perdón, y los del otro, que son 16, en ningún momento nos cruzábamos con ellos, aparte los viajes son largos, y esta vez, directamente, se van a hacer una primera ref, como se dice, que vendría a ser como una segunda división aquí, que se van a cruzar todos contra todos, o sea, van a viajar de punta a punta, en segunda división, entonces, la verdad que, por el poco tiempo no, sino las pocas jugadoras que somos, o sea, el haber ascendido es un mérito enorme, inmenso. Claro, ya tuvieron, a ver, ya la verdad que eso es lo que te iba a comentar, ya estar entre los puestos que estuvieron, ya fue todo un mérito. Te voy a dar paso a Flor, para que arranque con las preguntas, Mariela. Sí, dale, 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 dale. Mariela, después de, ¿cómo andás? 15 años jugando en España, tres equipos ascendiste. Sí. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué más puedes pedir? A ver, este, el otro día hablando con el técnico posalvense, siempre me dice, vos sos como un talismán. Te quieren, te quieren en su equipo. Sí, sí, seguramente vas a tener muchas propuestas de nuevo, y yo le digo, la verdad que, a ver, cuando vos te pones un desafío, al final lo mío me encanta, me gusta, y cuando veo que hay posibilidad, y que siempre depende de las posibilidades de uno mismo, y de poder aportar, eso te llena mucho de esa energía positiva y de tratar de inculcar a las que te siguen, ¿no? Sobre todo a la gente joven que tenemos en el equipo. Claro. Y, sin embargo, llega un momento donde por ahí te pones detenidamente a pensar y dices, a ver, siempre he dado, he dado, y nunca he recibido. Claro. Yo creo que ya estoy en una etapa de mi vida donde digo, quiero disfrutar de Primera División. O sea, es verdad que la última vez que jugué en Primera División fue con el Atlético de Madrid, cuando jugamos Champions en el 2015, no me acuerdo si fue 15-16, sí. Y después directamente me costó mucho aceptar decir, bueno, voy a Segunda División. Pero debo reconocer que no me arrepiento, porque al final este proceso de Segunda División fue muy bueno por los equipos que pasé, por lo que crecí un montón, aprendí muchísimas cosas más, y al final, bueno, creo que la tercera la vencida, ¿no? No, aparte, ¿qué carrera? O sea, estamos hablando con Mariela Coronel, jugadora de la Selección Argentina. Me voy a meter un poco con ese tema. Selección Argentina, jugaste... Una cosita más, quiero preguntarle si va a seguir en Alhama. Ah, yo le solo quería dejar por la primera, porque habló del Villarreal y lo dejó medio en suspenso. Quería ver si después nos decía algo más con eso. No, yo quiero saber eso. No, 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 mi idea es seguir, es seguir, y bueno, la renovación está en buen camino, y bueno, quiero disfrutar, quiero disfrutar de Primera División, en realidad. Yo digo lo que me dé el cuerpo, o sea, yo soy muy consciente y siempre he sido consciente, y por ahí lo hablo con el técnico, que yo sé mis capacidades, y yo cuando me fui al Atlético de Madrid sabía que había partidos que no iba a jugar, y cuando necesitaba, yo estaba preparada siempre. Y es lo que este año quiero entrenar, estar, disfrutar, y jugar lo que me toque jugar. Porque yo no soy la jugadora, la típica pretenciosa que me da igual, quiero jugar, no. Yo siempre digo, la jugadora, ni una se tiene que sentir titular, ni suplente. Todas son importantes, y todas tienen que estar preparadas cuando el equipo disponga de ella y la necesite. Claro. Entonces, yo siempre he entrenado con esta filosofía, y gracias a Dios me fue muy bien, y sigo con eso. Yo hablo con él, y le digo, mira, yo tengo 40, voy para los 41, y yo sé mis capacidades, y sé qué partido puedo aportarle cosas, y qué partido tengo que estar en el banco animando a mis compañeras. Es así. Soy realista, siempre he sido realista, y será por eso que al final, esas cosas me llevaron a conseguir grandes ascenso, ¿no? Claro. Mariela, bueno, ahí sí me meto con el tema de la selección. ¿Jugaste tres mundiales? Sí. ¿Cómo fue eso? Y un juego olímpico. Y un jugano, y un juego olímpico, exactamente. Ganaste una Copa América también. Sí, exactamente. Exacto, bueno, o sea... Fui muy cuestionada, por cierto, en la Copa América. ¿Por qué? El único... Por mi edad, tenía 36, 37 años. ¿Qué les queda ahora? O sea, que seguiste... Y en el último, claro, pero... Sí, no, pero a Carlos Borelo, él siempre, desde que llegué a la selección, con 19 años, él veía en mí algo que por ahí... Yo no lo veía, o tal vez como era tan chica, no sabía aprovecharlo, ¿no? Y siempre me preguntaron el tema de la selección, y para mí fue un poco tabú, ¿no? Porque pasé sin pena ni gloria, por así decirlo, él confiaba mucho en mí y nunca pude demostrarle que él no estaba equivocado. Claro. Entonces, tuve la posibilidad en la Copa América de jugar y de demostrar que él de verdad había confiado en mí, más él en mí que yo misma, ¿no? Y por suerte, claro, era como devolverle la confianza que me había dado en aquel momento, ¿no? Y después me dijeron de que, bueno, hubo periodistas ahí que nadie me conocía, porque es verdad, me fui de Argentina en el 2007, donde el fútbol femenino no existía, para que hubo... O sea, existían muy pocos equipos, la visibilidad era nula, muy poco, casi nada. Entonces, claro, a Mariela Cornel del 2006 a día de hoy no la conoce nadie. Entonces, el tema de selección, imagínate, con 37 años, es decir, le llega una persona veterana a la selección, que todo el mundo pide gente joven, cuando en realidad hay que tener un poco de todo, porque hay partidos donde lo que necesita es gente con experiencia para saber cómo se transcurren los partidos. Pero bueno, la gente por ahí no lo ve así, y la gente quiere gente con juventud, que corran, como yo digo. El fútbol se juega con la cabeza más que con los pies, ¿no? Sin lugar a dudas. Y hay muchos que hoy en día piensan que el fútbol es correr, correr, y no. Yo cada vez me estoy más convencida de que la rapidez la tienes en la cabeza más que en los pies. Es pensar más rápido y ejecutarlo. Antes de jugar, ya sabes lo que tienes que hacer, y es lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, en ese momento, Borrelo fue muy criticado, pero muchísimo. Y bueno, al final hubo mucha gente que no me conocía, y quedaron muy sorprendidas, gratamente, porque, o sea, siempre me infravaloraron seguramente, porque no sabían cómo jugaba. Y bueno, quedaron sorprendidas para bien. Y bueno, al final, me acuerdo de ese partido contra Colombia, pude entrar 40 minutos, y me sentí muy cómoda, y al final, yo con mi experiencia, yo trato de transmitirle confianza a mis compañeras, y de que ellas jueguen, que sean seguras en sí mismas, que no tengan miedo a jugar. Yo siempre, a mí el concepto del fútbol es de valiente, es así, te tienes que animar a jugar, no pensar que la puedes perder, todos cometemos errores, pero que te animes a jugar. Y bueno, siempre trato, que cuando me tocó estar desde ese lado, dentro o fuera, de transmitirle eso. Y yo sé que mis compañeras lo veían así, tenían esa confianza de jugar, y de demostrar que se podía hacer grandes cosas. Entonces me quedo, el tema selección en ese momento, para mí fue decir, bueno, ya está. No me quedo ni con la espinita, ni con el tema tabú, porque al final, pude demostrar con 27 años, que Carlos Borrelo, en ningún momento, estuvo errado en confiar en mí, a esos años. Y bueno, por suerte en ese momento, le pude demostrar. Y la verdad que, esa etapa de la selección, para mí, estuvo muy bien, ¿no? Mariela, hace un ratito, mientras hablabas, veíamos en imágenes, la asistencia que le diste a Ludmila Manicler, en el Juego Olímpico, en aquel gol que hizo ella. El único gol de Argentina. El único gol de Argentina, sí, sí. En el Juego Olímpico. Y bueno, también aparecía en imagen, Carlos Borrelo. Me gustaría preguntarte, ahora que el proceso de él, ya no está, y está el de Germán Portanoa. ¿Qué opinión tenés al respecto? Hay una renovación de nombres también, la vuelta de algunas históricas de la selección. ¿Qué opinión te mereces? A ver, este, Carlos Borrelo, la verdad que para mí, en ese sentido, en su momento, yo creo que no hubo entendimiento entre las jugadoras y el cuerpo técnico, ¿no? en mi punto de vista. Para mí siempre fue una persona muy dócil, muy cercana. Es verdad que yo no creo que el hecho de que dijera, es un equipo que se mete atrás, que mete el culo atrás. Yo como persona adulta y al margen de la selección, lo veo como jugadora, vos sabés las capacidades que tiene. Hoy en día, si vos sabes que tu equipo está para tratar de defender y tratar de aprovechar, tal vez, alguna pelota parada, algún córner, lo vas a aprovechar. Entonces, cuando se lo cuestiona de que se meten atrás, es que la capacidad física de los equipos europeos no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, por ahí que se criticara, pues, la verdad, las que estamos dentro, sabemos. Nadie va a salir a decir lo contrario, pero yo, ya no tengo pelos en la lengua, ya estoy casi de vuelta. Entonces, yo creo que los planteos que él siempre hizo, fue en base de cuidar el resultado, porque era lo que teníamos. Nosotras no tenemos esa capacidad física, de las alemanas, o de las de Estados Unidos, porque nos llevan todavía. Hay mucho trabajo, hay mucho proceso. Entonces, al final, cuando se cuestiona, él sabía que si nosotros tratábamos de jugar, nos iba a pasar como en el Mundial, que nos comimos 11 goles con Alemania, porque él tonto no es. ¿Entiendes? Entonces, cuando se criticaban esas cosas, yo digo, es que de verdad, la gente que poco sabe de fútbol. Argentinos somos egoístas, y pensamos que siempre tenemos que ir para adelante. Sí, tenemos que ir para adelante cuando tenemos armas. Hay que ser bastante analíticos, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando se cuestionaba eso, yo me mordía la lengua, y digo, es que las cosas como son, y yo que soy grande, y lo veo desde adentro ahora, y veo con los grandes equipos, sin irnos más lejos. En Barcelona, el Barcelona, cuando juega con los equipos, con los equipos en España, es el poderoso Barcelona, entonces los equipos chicos, no le van a jugar de igual a igual, porque se comen nueve. ¿Entiendes? ¿Entiendes? y a la vista está, nosotros cuando jugamos en el Mundial con la Inglaterra, fue que estuvimos atrás, y una vez que salimos a atacar, nos metieron un gol. ¿En el último Mundial? En el último Mundial, ¿entiendes? Fue salir, atacar, perder la pelota, en el área de ella, una contra, y eso hubiese sido, y eso fue la primera vez que salimos de nuestra área. Imagínate si tratamos, entonces, al final hay que ser, hay que ser realista, y yo soy realista, y la verdad, te digo, es verdad también, que el último partido contra Escocia, nosotros, en vez de jugar, porque Escocia se había tirado muy atrás, y nos había regalado, para jugar, nosotros lo primero que hicimos fue, tirar pelotazos a Jaime, sola, ahí, y entonces no. Ahí, yo como jugadora, yo creo que ahí Carlos se, se, se equivocó, porque el equipo lo que necesitaba, era jugar, y no lanzar tantos pelotazos, porque ya eran grandes, porque Jaime no, no ganaba, no, podía ganar una, pero es que la tirábamos, la tirábamos, la tirábamos, y era, eso no era el sistema, el sistema era jugar, porque había mucho espacio. No, de hecho, creo que cambió mucho, cuando entró, Hipólito. Bueno, ves, ahí está, si la selección, me digo yo, y esas cosas, como que, no sé si por, es verdad, la presión o lo que sea, él no lo veía, pero yo estaba sentada, y ha tenido por los años que llevo, el equipo se había tirado, te había regalado, no te presionaba adelante, te estabas regalando, estaba casi, casi la mitad de la cancha, no te presionaba, y ahí lo que nos faltó, tal vez, es que alguien se parara, y viera de adentro, decir, vamos a jugar, no vamos a tirar pelotazos a Jaime, porque pobre, corría por todos lados, y era imposible, entonces, ahí, pero bueno, yo lo veo, porque ya te digo, yo ya tengo una visión dentro de la cancha, y cuando estaban en el banco en ese momento, yo veía que ese partido, lo podríamos haber ganado, con el sistema, cuando entró Hipólito, de jugar, y no de regalarle la pelota a ella. Totalmente, Mariela, te llevo a otro tema, el fútbol femenino en Argentina, vos cuando te fuiste, en el 2007 de San Lorenzo al Zaragoza, si bien no había ventas formales de jugadoras, San Lorenzo le pidió al Zaragoza, una retribución por tu pase, que en ese momento fue de 4.000 euros, que ni siquiera se usó para el fútbol femenino, sino que se usó para pagar premios del futsal. Exactamente. 20-22, con un fútbol argentino semi-profesional, ¿cómo ves el fútbol femenino en Argentina? Bueno, la verdad me gustaría estar más metida en lo que son estructuras de clubes y todo, porque al final, pero no solamente en Argentina, a nivel mundial, creo que la profesionalización está primero, yo siempre digo, y mi concepto, bueno, todos piensan diferente o igual, yo siempre he pensado que la profesionalización no está en lo que te puedan dar dinero, sino primero está, si queremos que el fútbol femenino crezca, como fútbol femenino de deporte, lo que tenemos que hacer es poderle dar las herramientas para que pueda entrenar en condiciones. Claro. Eso es lo primero. Si vos no tienes una cancha en condiciones o un pedazo donde puedas tener los medios necesarios para entrenar, es imposible que tengas el nivel profesional porque no tienes las herramientas. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, empezamos por ahí, y ya después vamos a, vamos, si tenemos que entrar más detalladamente, este, hay muchas, hay muchas cosas más que llevan a la profesionalización de, pero no solamente como equipo, sino como jugadora. Yo tengo 40 años, y, y el tema de la alimentación, aunque no quieran tenerlo en cuenta, o por ahí, sé que es muy difícil por el tema económico, aquí todo es caro, este, el tema de alimentación es fundamental, para rendir, para, para estar bien en tu peso, para, para generar fuerza, para todo, para tener más vitalidad, es difícil, y yo entiendo, porque yo he estado en Argentina, y me pasaba 12 horas parada, y me iba a entrenar, y no descansaba bien, y tenía la cara que parecía, cuando me vino de aquí, parecía que tenía 50 años. El tema del descanso, son muchos factores. Hoy en día yo, cada vez que veo cosas nuevas, que puedo hacer, en el tema alimentar, y todas esas cosas, ayudan un montón. Y ya te digo, en Argentina es muy difícil, que una jugadora pueda sentirse profesional, porque lamentablemente, el dinero que les pagan, no es, no le da compara, y bueno, me dedico a entrenar. Claro. Me dedico a entrenar, y ya está. Es la realidad que nos toca acá, ese es el problema que tenemos. Es que así, claro, seguro. Porque yo, como ser, yo solamente, me dedico a entrenar, porque mi trabajo es el fútbol, mi trabajo es jugar. Entiendo, entonces yo, nosotros entrenamos, a las nueve menos cuarto, tenemos una sala de video, hasta las nueve y cuarto. Yo me levanto a las siete menos diez, desayuno bien, me voy, que tengo a veinte cuadras el club, porque vivo en Alhama, y hasta las once no salgo, pero es que después tengo, toda la tarde para recuperar, estirar, salir a caminar, ir a comprar, todo. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo el descanso necesario, yo tengo la alimentación que tengo que comer, que tengo que, si tengo que tomar, un poquito más de proteínas, y cosas así, recuperadores, yo lo hago. Y entonces, son muchos factores al final. Y aquí en Argentina, el tema económico, no da para que la jugadora se sienta profesional, que tenga esos cuidados al cien por cien, como lo tengo yo en España. ¿Entiendes? Y eso es una lástima, porque a la que le gusta, a la que le apasiona, yo si hubiese estado aquí, seguramente hace rato que me hubiese retirado, porque mi cuerpo no hubiese aguantado. Yo me lo con 26 años, y vamos, ya te digo, te mandaré una foto, Flor, para que veas. Yo te sigo en las redes, y es impresionante, es sábado, domingo, 7 de la mañana, está entrenando sola en la casa, toda la pandemia entrenó. Impresionante. ¿Entiendes? Porque al final, yo digo yo, al final, mi herramienta es mi cuerpo. Sin duda. La herramienta de trabajo mío es mi cuerpo. Entonces, claro, pero porque yo vivo, o sea, pues, me da para vivir, pero la gente que está en Argentina es profesional comprando, pero es que, entre que la economía, cada vez se dispara más. Sí. Es que todo caro. Es imposible. Es imposible decir, soy profesional, pero a la vez, no me siento profesional porque no puedo dar mi 100%, porque llego cansada. No me dan las piernas, no me da la vida, porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar. Eso es imposible. Y la cabeza también. Es imposible. Sí, hay mucha gente que se retira muy joven porque al final tienen que decir o trabajo o trabajo, porque con el fútbol, el fútbol no me va a dar de comer, porque es así. Lamentablemente, en Argentina es así. Entonces, yo desde fuera, es verdad que veo todos los partidos, todos los partidos, como ahora lo pasan. Sí. No me pierdo ningún partido. Siempre veo, siempre. Allá hay jugadoras, vamos. Sí. Hay muchas jugadoras jovencitas, muy buenas. Muy buenas. Yo digo, a mí siempre, la primera vez que me voy a salir de Argentina, siempre tuve esa idea de que ojalá muchas argentinas tuviesen la posibilidad que he tenido yo de irme para que vivan de esto. Para que digan, es que solamente me dedico a jugar. Me dedico a jugar, me cuido, todo. O sea, tengo una vida diferente a lo que tenía en Argentina. Ojalá, y siempre digo, que todas las argentinas que se puedan ir, puedan disfrutar como yo. Llevo 15 años, y digo, bueno, hasta que el cuerpo me dé. No, y aparte que estos pequeños cambios que estamos viendo también, de a poquito, también, vayan, no para las generaciones, obviamente no nosotros, pero bueno, las próximas generaciones que vienen, ya vayan notándolo y que realmente se note. Manuela Coronel, estuvo en Hijo del Diego, te agradecemos mucho. Bandera Nacional del Fútbol Femenino, en Europa, en el mundo, la selección, hoy jugando en España. Te mandamos un beso desde acá, Hijo del Diego, y te agradecemos mucho por todo lo que nos has brindado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, ya tienen mi número, y cuando quieran charlar, un gusto, sobre todo de fútbol, aquí me tienen. Seguro, seguro. En España podemos hacer un Zoom, pasa que el rango horario está difícil. No importa. Ahora mismo hay 5 horas más en España. Por eso, por eso. Por ahí te vamos a agarrar, te vamos a agarrar en horario medio nocturno, pero por ahí en algún momento, cuando estés en actividad, te vamos a buscar, Mariela, te mandamos un beso. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo para ustedes y a toda la audiencia, chicos. Un abrazo. Venga, chao. Gracias, hasta luego. Mariela Conanel, jugadora de la lama del fútbol femenino en España, jugadora de la selección argentina, estuvo acá en Hijo del Diego.